La verdad que un agradecido de lo que está haciendo la institución de tratar de fortalecer el trabajo de los chicos, de los vecinos del barrio, de encontrar una salida laboral por medio de estas capacitaciones. En estos días hemos sufrido una lamentable pérdida de herramientas, gente innombrable, porque es innombrable lo que están haciendo, que no valora nada, que no sabe aprovechar lo que está haciendo la institución para con nosotros, con la gente para salir adelante. Bueno, yo lo único que quiero decirles es que si por medio de este medio surge alguna posibilidad de ayudarnos, de colaborar con alguna herramienta, lo que sea, hoy por hoy nos llevaron taladro eléctrico, soldadora, taladro de batería, martillo, herramientas que fueron donadas por gente para salir adelante con este emprendimiento y la verdad que es muy doloroso, triste, pero eso no nos para, eso nos fortalece y nos sigue tirando para adelante para seguir creciendo como personas nosotros y tratar de aportar lo mejor que podamos a los siguientes, a los que vienen después. ¿Cuándo sucedió el hecho? No tengo bien noción del tiempo, creo, sino fue, bueno, yo llegué el lunes a la mañana y ya miércoles a la madrugada, supuestamente, por lo que me comentaron, y nada, o sea, es lamentable encontrarte con unas cosas así, es muy doloroso, así que, nada, pedo colaboración a la gente, la ayuda que nos pueden seguir brindando, es para salir adelante nosotros y poder proyectarnos un poco más con los proyectos que tiene la institución de fortalecer el conocimiento y el trabajo de todos nosotros para salir adelante. Bueno, estas pérdidas de herramientas, bueno, es un golpe duro para ustedes porque son las herramientas que utilizan para seguir trabajando aquí en el espacio donde están, ¿no?, en San José Obrero. Exactamente, vos lo dijiste, es así, hoy por hoy estamos subsistiendo y saliendo adelante, esto no nos detiene, esto nos fortalece y salimos adelante con lo poco que tenemos, con lo poca ayuda que nos siguen brindando porque la gente siempre estuvo a disposición de lo que es la institución y nada, es lamentable lo que nos pasó, pero bueno, nosotros con el optimismo vamos a salir adelante, toda ayuda que nos puedan hacer llegar nos va a ver bienvenido a CEA y más optimistas vamos a ser porque no vamos a parar. ¿Cuántas personas trabajan aquí en el espacio de San José Obrero? Entre 30 a 35 personas. Bueno, ¿y cómo sintieron, no?, esta pérdida, ¿qué es lo que pudieron hablar entre ustedes, los jóvenes, más que nada que vienen aquí? Sí, fue una gran pérdida, pero bueno, no podemos hacer nada, ya nos robaron, y ojalá que los que lo robaron, que lo decolan las cosas, y de última le damos una oportunidad de laburo, ¿viste?, que venga a trabajar, donde va a andar robando, y no sé cómo... Lo otro, a partir de este hurto, digamos, de este robo, vino gente a ayudarlos, no se paró la obra, ¿no?, continuaban con los trabajos. Sí, sí, nosotros nunca vamos a parar, aunque los roben, no hay que parar, porque si nos retrasamos va a ser más pérdida todavía, y no, no hay que echarse para atrás, hay que seguir para adelante siempre. La gente que por ahí quiera darles una mano, ¿cómo tiene que hacer, si quiere acercarse al lugar donde está ubicado? Estaría buenísimo, sí, sí, que se acercaran, estamos en Soldado de la Barría, y la calle, la institución de San José Obrero, lo que es la cancha de Malvina, lo que vendría a ser la plaza de Malvina, al final, por la Soldado de la Barría, que se acerquen, que acá están abiertas las puertas, para aquel que se quiera sumarse a aprender, a tener un oficio, y si vienen colaboraciones, bienvenido a CEA, la verdad que siempre vamos a estar agradecidos, como estuvimos siempre, porque la verdad que lo que se hace acá es impresionante, es mucho laburo, mucho laburo, mucho esfuerzo. Recordanos los días y horarios que están acá para que la gente los pueda ubicar. Estamos todo lo que es el lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 del mediodía, así que bienvenido a CEA, y a seguir para adelante, como tiene que ser.